¿Qué fácil es decir o que sí? ¿Qué fácil te resuelvo decir que no? Sueño y me parece que estás de aquí a ti tú no me levanten más ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes qué es lo que es Para qué sirven eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser diciéndome que no Así que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su mano blanco Nos pinta el café Y siempre me lo me lloro Y los años Que no olviden engaños Nos dejen sin bien Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que no ¡Suscríbete al canal!